Yo le voy a hacer una pregunta de Seth a los tres, a los tres. Ustedes no piensan, ustedes no piensan que el personaje este del Mesías, el personaje este que ha tenido Seth durante, ¿verdad? Desde el año pasado para acá, es un personaje que lo pudo haber tenido, lo hizo bien al principio, pero no podía durar tanto porque prácticamente a largo plazo como que se trago a Seth Rollins, como que hoy en día hay que hacer, por ejemplo, ese feudo con Edge, o hay que comenzar de nuevo con él para que entonces él vuelva a ser, obviamente, el main eventer que en algún momento fue, pero yo pienso que el personaje este del Mesías y toda esta cosa que hicieron con él, que inclusive él, para parecerse así, qué sé yo, ya no se veía tan informa, se dejó el pecho pelú, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ya no se veía ni siquiera, se veía hasta barrigón, vamos a decir la verdad. O sea, había que cortarlo un poco antes para entonces volver a rescatar a Seth Rollins. Tú empiezas, Mike, yo voy a... Ok, pues, primero que voy a decirle es que lo que no ayudó mucho a lo de Seth Rollins o del Mesías es no tener público. Sí. Eso es una cosa que vamos a hablar, eso dañó todo, para todo el mundo. Muchas historias. Muchas historias, vamos a hablar claro. Ahora, por eso fue que si tú, pues, yo creo que tú no estabas en ese programa, Portela, pero este, si tú quieres, vete en un luchadero online, ver los videos que dice la autodestrucción de Seth Rollins, que hablamos por una hora, y explicamos todo lo que tú acabas de preguntar, le explicamos el porqué de todo eso, por una hora, de por qué Seth Rollins no está hecho una batata, perdiendo con César en WrestleMania y todas esas cosas en el momento de ahora, hoy en día, ¿verdad? Por eso fue que yo salí y dije lo de Edge, porque yo dije, una riña con Edge, alguien que tiene psicología en el ring, puede ayudarlo a él a cambiar su estilo, porque lo malo de Seth Rollins es que el mismo Seth Rollins que ganó el título que canjó el Money in the Bank, es el mismo Seth Rollins en el ring en el 2021. Ese es el problema. Mientras cambia de gimmick, cambia de ropa, se deja el pecho pelú, sigue siendo el mismo tipo. Y en eso fue lo que entramos. Estábamos hablando creativamente, en cuestión de lógica, es que Seth Rollins se quemó él mismo. Una cosa es creativamente, que lo hayan quemado con diferentes riñas, con diferentes cosas, todos los lunes, todos los SmackDown, todos los PPB luchando, quemaban las riñas con él. Eso se sabe, pero él mismo no fue una persona inteligente en el sentido de que déjame hacer menos para después salvarlo para después. Él es una persona que te hace el mismo ritmo ofensivo en el ring, en una lucha en rojo como en el mismo PPB. Incluso, ¿dónde está la magia de que yo quiero verlo, a ver que él va a ser diferente? Y ¿sabes algo? ¿Sabes cuándo te das cuenta de eso? Cuando Seth le gana a Brock Lesnar el título, o sea, él le gana a Brock Lesnar en WrestleMania, algo que, y cuando vamos al debate lo voy a decir, algo que Roman Reigns no ha hecho. Le gana en WrestleMania a Brock Lesnar. ¿Roman Reigns no le ganó a Brock Lesnar en el SummerSlam? Estamos hablando de WrestleMania, papi. Tiene de 2-0. Pero después la gente quería que perdiera, o sea, en aquel heavy de Seth con The Fin, la gente estaba completamente en contra de Seth. O sea, la gente quería... Pero era por eso mismo, se cansaron de ver. El mismo Seth campeón de este mundial, era el mismo Seth campeón intercontinental. Por eso es que te digo, a eso es a lo que voy. Sí, pero mira, voy a diferir de ti ahí, porque el problema es que el público también pasa lo mismo, la misma historia con todos los luchadores, después obtienen el título, que está el público pidiendo que fuera campeón, el mismo público quiere que se lo quitan a las millas. Es verdad, eso es verdad. No hay paciencia. Es un problema, también. No hay paciencia. Rápido es una... Ajá. Eso pasa que casi todo el mundo se vuelve. Define era el tipo del momento. La gente lo que quería era ver a ese loco con esa máscara, con el título. Pero la gente se vira, los fanáticos, se le viran a los luchadores también más cuando se ven que están en lo mismo y ven a alguien nuevo como Define, porque ok, él cambió todo, cambió sus llaves, cambió el estilo, cambió todo y se queda igual en el ring y la ropa y toda la misma mierda, pues entonces cualquiera se va a cansar.